¿A dónde me creía que iba? ¡Qué patético! ¡Xion! ¡Gracias! Roxas, se me acaba el tiempo. ¡Gracias! Aunque no esté lista, he de tomar esta decisión. Has vertido tantos recuerdos en mí. Me has dado tanto que creo que estoy a punto de desbordarme. ¡Mírame, Roxas! ¿A quién ves? Si ves la cara de otro. ¿La de un chico? Quiere decir que estoy lista. Esta marioneta tendrá que hacer su papel. Roxas. Es él. Es hora. ¿Qué? ¿Qué? Tú eres el siguiente, Roxas. He de convertirte en parte de mí. ¿No te das cuenta? Para eso me crearon. ¿Quién decías que eres? Qué raro. Siento como si me olvidara de algo realmente importante. Es mejor. De este modo. Roxas. ¿He sido yo el que te ha hecho todo esto? No. Ha sido mi elección. Dejar este mundo. Mejor esto que no hacer nada. Y que Xemna se salga con la suya. Pertenezco a Sora. Y ahora vuelvo a estar con él. Roxas. Necesito que me hagas un favor. Todos los corazones que he capturado. Kingdom Hearts. Libéralos. ¿Kingdom Hearts? ¿Liberarlo? Para mí... Es demasiado tarde para inventar mis errores. Pero no puedes dejar que Xemna se adueñe de Kingdom Hearts. No. Adiós... Roxas. Volveremos a vernos. Para mí... Ha sido un placer conocerte. Oh. Y Axel también, claro. Los dos sois mis mejores amigos. Nunca lo olvides. Sí, la verdad. No. Xion. Volveremos a comer helados juntos. Oh, thank you, Anuragos. ¡Gracias! 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 ¿Quién eres tú? ¿Acaso importa? He venido a por ti. ¿Por qué me intentas detener? Porque quiero recuperar los demás recuerdos de Sora ¡Sora! ¡Ya he tenido bastante con Sora! ¿Tienes algún plan? Voy a liberar Kingdom Hearts Así todo volverá a ser como antes Ella regresará Y los tres volveremos a estar juntos ¿Te refieres a Xion? Me cuesta acordarme del nombre ahora En cualquier caso No puedo dejar que hagas una locura Voy a liberar Kingdom Hearts Y voy a encontrar a Sora ¡Quiero que vuelva Xion! ¡Quiero recuperar mi vida! Si intentas alcanzar Kingdom Hearts Jamás recuperarás tu vida La organización te aniquilará ¡Cállate! ¿Cómo? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿Y a ti qué? ¡Gracias! 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 ¿Por qué no te rindes? ¡Vamos, Sora! Creía que eras más fuerte. ¡No fastidies! ¡Mira quién de los dos está ganando! Así que es cierto. Eres su incorpóreo. Supongo que Deep tenía razón después de todo. ¿De qué demonios hablas? ¡Yo soy yo! ¡Y nadie más! ¡Por favor, Riku! ¡Tienes que detenerlo! ¿Cuántas veces tengo que derrotarte? Muy bien. No me dejas alternativa. ¿Qué? Tengo que liberar el poder de mi corazón. El poder oscuro que he estado conteniendo. Aunque... ¡Eso me cambie para siempre! ¡No! 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 Lo he aceptado. ¡No! 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 Los incorporios son incapaces Si hubiera conocido a Sora Quizá las cosas habrían sido distintas Roxas No estés triste Yo vengo de ti y de Sora Yo soy tú Igual que soy Sora Me olvidarás Pero los recuerdos no se perderán Tus recuerdos y los míos estarán juntos Para siempre dentro de él He vuelto a soñar con él He vuelto a soñar con él Quizá hoy por fin podemos ir a la playa Solo quedan siete días Para que se acaben mis vacaciones de verano ¡Gracias!